Corregir la buena postura de nuestros hijos desde pequeños les ayudará a tener una mejor calidad de vida cuando sean adultos. Por ello hoy te brindamos diversos consejos que debes tomar en cuenta. Mira nuestro siguiente informe. Es importante la buena postura al realizar las actividades escolares por varios motivos, y en especial por el confort y la comodidad que debe tener el niño para hacer la actividad. Es importante tener en cuenta el tamaño del mobiliario. Si es un niño pequeño, la mesa y la silla debe ser para un niño pequeño. Si lo sentamos en una mesa para adultos, el niño se va a sentir sumamente incómodo y rápidamente va a perder la concentración y la atención en las actividades que está realizando. Este es el claro ejemplo de una postura inadecuada en un mobiliario inadecuado. Sin embargo, podemos mejorar esta postura adecuando este mobiliario para que el niño se sienta más cómodo. Lo podemos hacer a través de cojines o alzas para los pies. Con estas posturas que son las más adecuadas vamos a evitar los problemas de columna, como la escoliosis o la sifosis, y vamos a generar confort en el niño. Un niño en etapa escolar debe tener un mobiliario que le permite estar cómodo y alcanzar la triple flexión. Se llama triple flexión a la postura en 90 grados de la cadera con respecto al tronco, del fémur con respecto a la pierna y del tobillo con el pie. De tal manera que está sentado cómodamente y pueda tener los codos apoyados sobre la mesa y realizar la actividad sin ningún problema. Los niños pequeños tienen una etapa de atención muy corta, entonces tenemos que darle mayor confort para que esa etapa sea aprovechada al máximo. Y si las alteraciones ya son mayores y generan molestia en el niño e interfieren en la cría escolar, pueden acudir al Instituto Nacional de Rehabilitación para una mejor atención.